¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bellavista, mi club querido, resurgiste cual un campeón Hoy te ofrendo, este es mi canto, que me ha brotado del corazón Bellavista, mi club querido, resurgiste cual un campeón Hoy te ofrendo, este es mi canto, que me ha brotado del corazón Dale papá, dale papá, como quería el mariscal Dale papá, dale papá, como quería el mariscal Bellavista, mi club querido, resurgiste cual un campeón Hoy te ofrendo, este es mi canto, que me ha brotado del corazón Dale papá, dale papá, como quería el mariscal Dale papá, dale papá, como quería el mariscal Dale papá... Dale papá, dale papá, dale papá, dale papá Dale papá, dale papá, dale papá, dale papá